Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo con Wither with a Gun A ver, os explico Llevo una semana sin poder grabar nada De hecho, bueno, aquí no sé y me nota ya tanto De hecho, no lo veréis mucho, pero bueno Tuve que ir al dentista, me sacaron tres molas del tirón Iba por una que se me había partido Cosas locas, tuve un derrame, se me complicó la cosa De hecho, tengo toda la boca por dentro Como una especie de moratón gigantesco Y bueno, el caso es que he estado bastante dolorido Ya hoy es de los primeros días en los que puedo grabar tranquilamente Hablar fluidamente, sin problemas De que me duela la mandíbula ni cosas de esas Todavía tengo puntos por dentro, una auténtica locura Pero bueno, historias mías Dicho todo esto Están siendo los eventos Vale, la Noe 3 que le llaman ahora Y bueno, pues están sacando muchas cosillas Muchos juegos, así que vamos a ir probando las demos Que están dejando por ahí en Steam De las cositas nuevas que van saliendo Que creo que están bastante chulas Este juego en concreto es un mago Pero es un mago que va a ir con pistolas Porque aquí nos molan las armas Y es, bueno A ver si me deja play game New game Vale, vamos a hacer un new game Bien, he vuelto a reiniciar esto Porque os había, os lo había puesto sin el tutorial Y claro, sin el tutorial os perdéis Algunas cosillas, tema crafting y demás Que se suelen ver Bueno, vamos a quitar el El tema de la historia Aquí te he cantado una canción muy chula, muy tal Está muy guay Lo veremos cuando saque el juego completo Customización Lo puedes hacer un poquito random Le puedes hacer como quieras Como te dé la gana Puedes poner cosillas Amuletos El torso, guantes Mochilas, esta me gusta a mí Y el tipo de ojos El color de los ojos Vamos a ponerle, por ejemplo Un verde, yo que sé Llamativo Así mismo Nos da lo mismo, ¿vale? Y hay casos que bueno Nuestro barco se ha estrellado Estamos aquí Tenemos que sobrevivir Y para ello tenemos que encontrar Una torre Y desde esa torre Vamos a poder hacer una especie De rooms ¿De acuerdo? En primer lugar Bueno, es supervivencia Por el rollo de que tenemos vida Y nos van a querer matar La segunda opción Porque no necesitamos comer Para poder seguir Manteniéndonos vivos Por ejemplo Vamos a romper esto de aquí Vamos a pillar La maderita que nos den Y vamos a empezar Con los crafteos ¿Vale? Rollo crafteo Bueno El juego está en inglés Pero saldrá con Textos en español Y audio en inglés ¿De acuerdo? Crafteamos Con maderita Una pistola Y Nos ponemos la pistola La pistola se crea Con 100 balas automáticamente Y vamos a pillar Un poquito de maderita Aquí vamos a disparar A todo lo que se mene Porque Así Vamos a ir mucho más rápido Y veis la demo Y la vemos bastante más rápido Esto es de nivel El nivel Que pone aquí Eso es el nivel de las cosas De momento Estamos con el tuto Entonces todavía No tenemos vida No tenemos nada Vamos a pillar Un montón de Materiales Bueno Aquí nos sale un colega Que nos dice Que nuestros predecesores Han muerto Y que bueno Que no contaban con nosotros Pero que Que bueno Está todo en inglés ¿Vale? Hace Pim 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 Pero que bueno Que se apaña con nosotros Y que sigamos hacia adelante ¿De acuerdo? Bien Visto esto Como veis aquí Hay zonas rotas Luego nos darán Pistolitas Para poder craftear cosas Tenemos que desbloquear Un montón de historias Cada vez que a punto Sale el nivel de las cosas Dijéramos que nosotros Tenemos como nivel 1 Esto es un enemigo Vale Y la cosa es un poco Estamos en un mundo En el cual No conocemos Cada X tiempo Vamos a poder Hacer rooms En plan de Nosotros vamos a salir Desde una torre Desde esa torre Vamos a meternos En un portal En el cual Saldremos a mundos De este tipo Que se generan proceduralmente Es decir Cada vez que te metas Es una auténtica locura Lo que te puede salir por ahí Vamos a pillar esto Que es comida Vale De aquí puñetazos Tira frutitas No, no Está todo en el suelo Vale Y bueno Este es el portal Aquí te dice Que tenemos que activar el portal Que para eso necesitamos Unas piezas Bla, 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 bla Vale Entonces te dice Que necesitas En este caso Arcana Arcana es Lo que te deropean Los bichos que quieren matarte Para que te hagas un poco Una idea Vamos a pillar todo esto Vale Y vamos a crear otro arma Ahora mismo Vale Vamos por aquí Trincamos Oh Que mal de aquí Ah, vale Bambaderita De hecho Vamos a gestionar Uno de estos Esto se gracia con plantas Que me está cogiendo Eh, vale Esto vamos a seleccionar Esto directamente Bueno, aquí hay un tío En un banjo De estas plantas Son las que sacamos Los ungüentos Para curarnos Aquí te cuenta Pli, 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 pli Eso está bastante chulo Muy bien Buena suerte Bum, 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 bum Uy, si le he dado la cu Y me he tomado una poti Para que vaya Subiendo la vida Que la tenemos a medias A ver, crack Te dice Cuidado A partir de aquí Está la gente del caos Y tu gente del caos Y el sí, sí Cuidado Son los que matan A tus procesores Y bla, 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 bla Bueno, ahora vais a ver Primero vamos a llegar A matar unos cuantos bichos Después vamos a llegar A la torre Y a partir de la torre Vais a ver rápidamente Cómo funciona Todo el mecanismo De las rooms Vale Vamos a poder craftear cosas Vale Estos son los malos Son alienígenas Que vienen a matarnos Somos casi malas de ese Entonces Lo matamos Cuidado Y estos son Lo que necesitamos conseguir Venga, vamos Vamos, vamos Vale Unos cuantos por aquí Venga Recarga Dale Recarga de candelita Ahí Venga, vamos Vale Ya tenemos suficiente Venga Hablamos con él Vale Que volvamos a la torre Y que la torre La activemos Vale Este es el portal Al que vamos a ir A llegar a nuestra torre Y nuestra torre Esto Se va a tirar mucho Bueno, dame un poquito De piedra Va, venga Luego podemos craftear balas O sea, que no os preocupéis Va todo fino y seguro Ocho de daño Le hacemos a esto Vale Dame una roquita ¿Tanto por una roca? Sí Vale Activamos Con las Almas de los malos Por así decirlo Reparamos Entramos Y llegamos a lo que sería Nuestra torre Nuestra torre Que como veis Está un poquito Ahí, ahí, ahí Bueno, hay edificios Hay crafteos Hay mejoras Esto Le metemos almas Se nos activa Este es el libro En el cual Es un poquito Nuestra guía De hecho Si pulsamos la F Que está aquí Vale Sí Con la F Podemos investigar cosillas ¿Veis? Y entonces Botón derecho Y nos sale Que es cada cosa Y aquí tenéis Una especie de glosario De que es cada cosa Monstruos Y de todo un poquito ¿Vale? Vamos Esto es Esto es La llave del portal Por así decirlo Si conocéis La serie de Stargate Una serie mítica De viajes en el tiempo Bueno, viajes por portales Me imagino el tiempo Aquí vamos a meter Una serie de piezas En las cuales Ahora conseguiremos Y bueno Pues Eso va a hacer Que cada vez Que nos metamos Se nos reconstruya Un portal nuevo Y ese portal nuevo Pues Va a permitir Que vayamos a conseguir Cosillas por ahí Estas son las piezas Que metamos Vamos a escanear esto Vale Esto por aquí Había algo más por aquí Y nada más ¿No? Perfecto Vale Aquí Metes cosillas Y se crafteará Lo que sea Convertir en arcano Por ejemplo Yo meto Yo que sé Meto uno Y esto me lo convierte En dos de arcano ¿Vale? Y ya estaría Tical Y me da todo el arcano Que sea Ahí sigue con sus cosas Vale Bien Entonces Hemos cogido las Las rueditas Las ruedas dentadas Llámalo como quieras Tenemos la grande Y nos faltarían Las dos pequeñas A ver si las encontramos Por ahí Vamos a ver Tenemos mapa Por cierto Mira Una está aquí Otra está aquí Con lo cual Están por ahí Están por ahí Pero Pero Necesitamos acceder Por aquí Yo creo ¿No? Sí Tiene toda la pinta Vamos a acceder Por aquí Esto lo cogemos Que son cosillas Que luego nos van a ayudar Para hacer distintos crafteos Vale Cogemos una Investigamos esto Esto es El banco ¿Vale? Depositamos todo Todo lo arcano Que tengamos Por aquí Nada Seguimos por aquí Cogemos la otra rueda pequeñita Y esto No sé si vamos a llegar ¿Sí? Ah pues mira Perfecto Vale Ya tenemos las dos ruedas pequeñas Con esto ahora A partir de ahora Vamos a poder activar Lo que es el portal Y aquí es donde se viene la chicha Aquí es donde se viene ya Lo bueno Cada vez que abramos El portal Será una run diferente A veces nos encontraríamos Cosas Iguales Otras veces no Vale Perfecto Se meten las dos Vale ¿En qué consiste el juego? El juego consiste en encontrar Muchas de estas ruedas dentadas Y completar todo esto Como para abrirlo Entero ¿Vale? Le vamos a dar al rollback Y esto va a hacer Que se nos abra aquí Un portal Vamos Ahí Perfecto Abre un camino Hasta el portal Y ahora cada vez Que entremos aquí Pues va a ser Una historia nueva Así que venga Entramos Ok Aquí tienes que tener cuidado Porque aquí ya Te atacan Y cosas de esas Esto Mira El portal Lo vamos a investigar Al investigar cosas Nos van a ir dando cosillas ¿Vale? Venga Vamos a coger De esto Que aquí habrá metal O scrap Que le llaman Vale Si también nos dan cosillas Ok Vale Este señor Este señor Uy tengo 21 balas Este señor Bueno esta señorita Se llama Hilda Hilda Es la que controla El temario por aquí Que nos va a desbloquear En primer lugar Esto Y esto es el crafteo De balas En un futuro Podremos Mejorarlas Tipos de balas Tendremos ahora Dentro de poco Unas cuantas Vale Se hacen con madera 30 de daño Vale Tenemos 100 200 De hecho todas aquí Pum 300 del tirón ¿Vale? Y ya estaría Ahí va Espera Si yo me pongo El arma 1 Tengo 200 Si no vengo aquí El arma 2 Pum 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 A tope todo ¿Vale? Y luego en un futuro Me imagino que se podrá Mejorar el arma Pero bueno Y aquí le podemos cambiar El nombre que queramos Al arma Por si yo que sé Os hace ilusión Poner algún arma en concreto ¿Vale? Bien Nos ha desbloqueado Y cada 5 minutos Tendremos exactamente 5 minutos Para poder encontrar Lo que queramos En cada una De la run Que hagamos En cada uno De los mundos Que abramos Epa Eso corre mucho Uy Que bien Le he enganchado Rápido Tendremos 5 minutos Porque pasados Esos 5 minutos Los bichos moraditos Que conseguimos Matar antes Tranquilamente Y fácilmente Bueno Bueno pues Vais a flipar Lo que aparece Ojo Cuidado Vale Vincamos todo esto Me gustaría cambiarme El botón De recoger las cosas Me es incómodo En la E Porque para moverme Se me hace incómodo Vale Tenemos que A ver Estos son torretas Que o bien te disparan O bien te bombardean A ver Vamos a cargarnos Primero al pequeño El last Tiene un cooldown Vale Venga Uno fuera A ver Vamos a empezar Por este Venga Rápido Uno por aquí Vale Las explosiones De esta gente Lo bueno Es que nos ayuda A romper cosas Pero bueno De momento va bien la cosa Uno para ti 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 Como viene aquí Menudo ahí tengo Vale Vamos a coger todo esto Porque en un futuro Nos va a venir bien Sobre todo para avanzar Más rápido Golpecito Y caen las cosas De los árboles Porque por aquí No tiene pinta ver más ¿No? Vale Pues ya está Ya nos han dado En un principio Lo que nos querían dar Volvemos Vale Y hemos vuelto Sanos y salvos Cuestión Vamos a irnos A reparar Por ejemplo Esta máquina Vale Esto es una máquina Que tenemos aquí Necesitamos para reparar Las cosillas que hemos cogido Y una vez que se repare Aquí vienen las mejoras Bien Tenemos para mejorar El manual este Cosa que vamos a hacer Ahora mismo Perfecto Y este también Venga Pues ya tenemos El manual hecho Y a partir de ahora Necesitamos Estas cositas Estos manuscritos Para poder Mejorar El tema Balas Bien De momento No puedo Craftear ¿No? No me anda Para craftear El arma nuevo O sea El arma de construcción No Vamos a hacer otra room Entonces Para hacer otra room Lo mismo Haces aquí Rollback Eso hace su movimiento Vamos con suficiente balas Venga dale ahí Cierra Vale Dice que Ah Tenemos que escanear A Gilda Por cierto Vale Gilda Mira Hasta aquí Gilda Uf Que de cosas hay Para escanear Ahora eh Como hemos mejorado Eh We love the gun Si pero Ah Espera 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 Que si teníamos Para craftear Aquí este Necesitamos un manuscrito En cuanto tengamos Un manuscrito Podemos craftear Eso A ver si nos da Esto por aquí A ver si algo Nos da un manuscrito Esos son barriles Que luego te sirven Para Según el tipo De balas Que tengas A ver Necesito un manuscrito Me puedes poner Un enemigo Que me de un manuscrito Vale Venga Uno más Uy Se me lo he comido De hielo Vale Ya tengo un manuscrito Aquí Que me he calentado Y no he hecho El arma Vale Vamos a volver Vamos a hacer el arma Rápidamente El arma de crafteo En este caso Vale Esto no lo llevamos Que también nos va a venir bien De hecho Podemos hacer El arma de crafteo Ya mismo Venimos aquí Este es el Martillo de construir A tope Venga Vale Ahora sí Ahora ya estamos aquí Ya tenemos Límpiame esto Por favor Vale Dices ¿Tenemos lo suficiente? Sí Seleccionamos Y lo metemos Ahí no podemos Porque no hay hueco Y aquí ¿Cómo se rotaba Esto? Bueno Da igual Cómo se rote Así te pongo Venga Vale Y entonces Ya aquí podemos hacer Nuestras propias balas Y nuestros propios De todo Esto hacemos así Esto hacemos así Vale Y aquí Vale De fuego Las de fuego Enchupan muchísimo Fuego Hielo Veneno Y no se engañaba De amor Amigos De amor Tres manuscritos Los tenemos Que luego a su vez Nos desbloquea Una estación de fuego Para hacer cosillas Necesitamos charcoa Y para hacer charcoa Necesitamos quemar cosas Para hacer Para quemar cosas Necesitamos que Estas balas Cambiarlas a las de fuego Se hace con lingotes De iron ¿Vas a cambiar 300 balas por 100? Pues sí Es lo que hay Y ahora ya si quieres Pum Pum 300 balas de fuego Venga Mira y a esta La vamos a llamar Fuego Y tenemos la pistola normal Y la pistola de fuego Y vamos a ponernos esta En el 6 Para que no estorbe Estos son ingredientes Tal 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 Vamos a hacer también Una cajita de estas La vamos a poner por aquí De hecho podemos hacer hasta dos Pero bueno Empezamos por una Y aquí pues Hazme un reroll ahora Bueno Metemos una de las piezas Dos piezas Tres piezas Cuatro piezas Verás tú Ahora A ver Hazme balitas Hazme bali Temporizador Lo que vamos a aprender Lo que vamos a aprender Es eso Pero si nosotros Nos vamos a craftear Esto Que es lo que acabamos De aprender Que lo vamos a poner Por ejemplo Yo que sé Póntelo aquí Para mejorar las balas De fuego De acuerdo Necesitamos Necesitamos arcana Así que ahora No me voy a entretener Mucho No No, 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 no Quiero, quito, 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 quito Vale Esto es Para que te muestre Donde está rápidamente La pieza Y vamos a ir a por ella Antes de que acabe el tiempo Porque luego Se nos va a liar Que sale en el minimapa Esto Eh, ojo Espera que te escaneo Eh, déjame que te escaneo Primero Pero es un boss, ¿no? ¡Oh! A ver, quieto Venga ¡Dámelo a todo, amigo! Distinta gente que nos sale A ver Esto lo quemamos Y que nos dé esto Vale La pieza Abajo Vamos por abajo Mira, este Este tiene la rueda Que necesitamos Si tuviese eléctrico Le podía enchufar ahora De hecho, por cierto He cogido para hacer No Lo he soltado todo Vamos a pillar de estos Vamos a pillar la rueda La tenemos Vale, la rueda es nuestra Vamos a pillar Estos nos dan Estos nos dan Los ¿Cómo se llamaba? Los No me acuerdo Los manuscritos Ojito Mira, este tiene otra rueda La estudiamos primero Vale ¿Y tú por qué has salido aquí? Vale, a ver Por un lado tú Ojo Este tiene la ametralladora Tú, pero bueno Con la ametralladora Ya así de primeras Increíble No pasa nada Tanqueamos Tanqueamos Gente El horno Bueno, bueno, bueno Pues en el primer mapita Que tenemos Vamos a conseguir Bastantes cosillas Vale Nos vamos a llevar Dos ruedas de una Nos vamos a llevar Esto Dame cositas Dámelo todo 200 balas Tenemos de sobra Le pegamos aquí al fuego Como si no hubiese un mañana Vámonos Que se viene Venga, recarga todo Vale, todo recargado Bien Se acaba el tiempo Y ahora van a empezar a spamear Mira, pum Directo Un bolazo en la cara ¿Por qué? Porque sí Aquí salen los primeros Estos son los fáciles Los de nivel 1, ¿vale? Que van expulsando Bueno, y si me los como Venga, ahí mejor Vale Con el disparo normal Se tarda bastante En derrotarlos Vamos al de fuego Con el de fuego va Más rapidito la cosa, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Que es todo el rato así? No, amigos No Conformes dures Y aguantes Van a empezar a salir De nivel 4 Los de nivel 4 Te funden Te funden la vida Ahora mismo Fijaos las explosiones Como van rompiendo Lo todo, ¿eh? A ver, cuidado Está aquí la cosa complicada Segundito Que pase por aquí Trinco ya piedra Formemos un poquito todo Vale Me lo llevo Bien ¿Salen las de nivel 4? No salen las de nivel 4 Mira, 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 mira Espera, a ver Bueno, con esto Ojito, ¿eh? Eh, cuidado Que me disparan Tenemos balas 100 balas Sí Mirad, media vida Cuidado, cuidado, cuidado Que eso es una lighting Que no veas Este no lo hemos disparado No nos interesa Mirad Mirad 4 nivel 4 Nivel 4 ¡Vamos, vamos, vamos! Uf, chaval Como me estaba bajando la vida Una cosa exagerada Bueno, metemos las ruedas Que hemos conseguido por aquí Ya os digo En cuanto pasan los 5 minutos Más vale Que te pides Porque es que si no Una, dos Perfecto Pues dos ruedas Que metemos Ahí va un poco el tema ¿Vale? Cada vez que salgamos Vamos a encontrar Cosas diferentes Venga Ahora, sí, del tirón Vamos a dejar aquí cosillas Vale, por aquí está el colega este Uy, el veneno lo afectará mucho 6 de veneno Veneno y fuego Tiene que ser la leche, ¿no? A ver, lo mismo estoy dejando Que me den mucho, ¿no? Vale A ver, he pillado mucho Quieto Me pongo serio ¿Y tú qué? Venga Arbolito Pues ya te quemamos Y esto me lo llevo Uh Vamos ahí Vamos ahí Ojo Mira que de gatitos Que de gatitos de estos, ¿no? Vale Ok Estás que arde, ¿eh? No lo llevamos Ojo que me quemo yo solo Vale Buenísima Vale Dos minutos He encontrado Una de las piezas Está mirando el mínimo Que haya disparado A China Vale Tienen calado, por cierto Vale Ya tenemos una pieza grande Una pieza pequeña Quieto gatete Quieto gatete Vale Y nos vamos a ir para abajo Porque estamos bastante lejos Aunque esto de aquí Nos viene muy bien Para el farmito Vale A ver A ver A ver A ver Quiero que me salga uno De nivel 4 A ver qué tal Bueno Si me llevo esos golpecillos Malamente Vale Voy a curarme Cerramos aquí No ha llegado a golpearme Perfecto Vale Van a empezar a salir Los de nivel 4 En breves En la cara me sales Oye Tómate una poti Eh Espérate Porque lo mismo Tómate una de estas Vale Que nos vayas subiendo Poco a poco ¿Qué haces aquí? Animalillo Eh pero si Le he esquivado bien Hombre Bueno A lo mejor Eso no está complicando La cosa A ver Quiero a uno Nada más De nivel Espera Espera Que la palmo Que la palmo Me voy Colocamos dos ruedas más Bueno Y el juego Básicamente se trata De esto Vale Vas a ir haciendo room Vas a ir consiguiendo Vas a ir conectando Vamos a hacer los rollback Y a su vez Vamos a ir consiguiendo Más estructuras Más cosas Que podemos ir poniendo Implementando Y crafteando cosillas ¿Vale? Vale Este es otro tío Que te dirá lo que sea Y te pide lo que sea Open Inventory Un segundito Que esto haya La cosa un poquito complicada Como para el Open Inventory ¿Sabes? Open Inventory Craftear Oh Ya podemos craftear Las ametralladoras Gracias señor De sombrero Pon cuidado aquí ¿Qué tiene auto ahí en esto? Se ha puesto a disparar ahí A ver como le baja el veneno Vale Va por tics Pero baja mucho el veneno ¿Eh? Increíble Pero cherto Este es de veneno Y de hielo A ver Uh Esto es nuevo para mi ¿Eh? Veneno Ojo Ojo Pulpaco Tú Fuego A tope de fuego A tope de estudio No puedo estudiarlo Veneno Vale El veneno parece que le hace bastante efecto ¿Eh? Fuego por aquí Fuego por allá Y rueda que te crío Vámonos Pedazo de bicho loco Espérate Que crafteo una Venga va Todo sea por los lores Vale Esta es distinta A esta Ah que esto es para hacer el suelo Oh mama A ver gente Vamos a probar cositas Tenemos Pistolas Con balas de amor De nivel 1 ¿Vale? Porque se le tiene que rellenar Todo el amor ese Y si se pira A mira A este A este A este Es de nivel 1 Atentos Enamorado Ya es nuestro gente Ya es nuestro Síguenos coleguita Mira 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 Esta es nuestra mascota Y le saludamos Hola El gato que corra Y podemos hacer un ejercito De mascotas Se la ha cargado No No te los cargues No te los cargues Espera Es que te los cargas Tú No te los cargues Que me hace gastar La bala Para nada Por cierto Voy a Ojo Que se la ha cargado Tú Vale Ya es el colega mío A ver Espera Oh Me están poniendo ahora Y solo son nivel 1 Nada Nuestra mascota Mira Mira Nuestra mascota Que ha muerto Y mira como se queda No puedo disparar a esto Hay nuestra mascota Que murió La palmó Ojo robotito Nivel 3 Uf 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 Como enchufa Loco Vamos a tirar de rifle Vamos a ver ¿Por qué me disparas ahí? Si estoy apuntando ahí No lo entiendo ¿Tiene disparo automático esto? ¿O qué? ¿Tarjetea automáticamente? Es que no lo entiendo Vale Ok Vale Pues vamos a cambiar Una pistola A hielo Y a otra de veneno Y cosas así Ojo Pero Pero ¿Y este unicornio? ¿Este cabra chivo unicornio? Va Nivel 2 Va a pillar Va a pillar Eh Quieto Cabra unicornio Si señor Cabra unicornio Buenísima Bueno Bueno Cabra unicornio Niño El señor cabra unicornio Venga Como saben eh Que quiero venir a por ellos Mira mira Los de nivel 1 Me los pelo Venga vamos 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 Mandarme a esos de nivel 4 Este Aquí Este 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 pilla Este pilla Muere Vale Me curo Me alejo Vale vale Necesito Eso Ahí tengo el primero Venga va Eso es No llega No llega Yo si Buenísima Cuidado porque me están encerrando aquí Eso es Eso Tu dispara por ahí Venga No No me dispare No me dispare No me dispare Buena Cogemos otro Uff No me deja moverme Dispara Buena Trincamos Vale ya tenemos otro orbe Nos alejamos Tomamos cura Venga Le damos caña Eso es Aléjate 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 Que tu llegas Demos el rango justo Para que nosotros lleguemos Y ellos no Vale calma 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 Este viene a darnos golpes Acerca eh A mele Vale 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 Tenemos unos cuantos ya de estos eh Yo creo que ya podemos ir yéndonos no Como lo veis Vamos Cuidado Vale Recargamos Una cura Empi No tenemos curas No tenemos curas Si nos ponemos eso Si Vale Ahora está el tema Veis que está rompiendo el suelo Madre mía Menos mal que tenemos para construir el suelo nosotros Van rompiendo el suelo los perros Y al final no te puedes ir eh Arriesgamos alguno más Quiero probar esto A ver botón derecho de fuego Uff Que duro no A ver Es que es automático El disparo está En En Auto Vale bien 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 Nos llevamos otro Bueno yo creo que me vamos ya Nos vamos gente Nos vamos Buenísima Pero buenísima Puedo meterle aquí Bueno gente Pues he completado bastantes cosillas Eh Os explico Cada vez que construyes cosas Se te desbloquea alguna cosilla más por ahí Que a su vez puedes desbloquear con otra cosa más Ya tú sabes mi amor La de cosas que puedes hacer Por ejemplo con el del agua Pues hemos desbloqueado el compostaje Del compostaje Las trombulles Estos Una locura Con el veneno tienes todo esto Y así va sucediendo En una sucesión de cosas Que vas desbloqueando por todos lados Tenemos un montón de armas La escopeta Las ametralladoras Las balaseras Tenemos todo esto desbloqueado Esto ya está Eh Closed para la demo Con lo cual Bueno pues Hemos investigado bastantes cosillas Es verdad que si te pones a jugar Nos falta todavía Un Un recipiente Por desbloquear Tenemos varios aliados A los que encontrar Y a su vez tenemos Varios NPCs Bueno Enemigos que no hemos visto Y por aquí cosillas Por aquí cosillas Que supuestamente te puedes encontrar Pero esa va a seguir haciendo Rooms Y bueno Enemigos que Algunos que no hemos escaneado Y de Raiders Al Al que sí que hemos escaneado Era A este Vale vale Al Pilicorn Bueno pues espero Que por lo menos Hay podido ver De que trata el juego Como va Como va evolucionando Cada vez se hace más difícil Los 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 enemigos Escalan de nivel Tú también Con lo cual al final Eso está bastante chulo Así que por eso os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao